Yo guardo mi sabor, eres tuya y vas a vivir, sabor de mí. Yo guardo mi sabor, eres tuya y vas a vivir, sabor de mí. Yo guardo mi sabor, eres tuya y vas a vivir, sabor de mí. Si me quedas mi presencia en tu vientre, basta ya con abrazarte y comenzar. Pues en la vida yo pedí, que por fuerza llevas ya sabor a mí.